Compañeros diputados, muy buenos días. Público que nos acompaña el día de hoy y los que nos ven a través de las redes sociales en el canal del Congreso del Estado. Muy buenos días, tengan todos. De conformidad en el artículo 71 de nuestra Constitución Federal, el derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, a los ciudadanos en los términos que señalen las leyes. En el caso de las constituciones locales, esta competencia se delega de manera homologada en las 31 entidades federativas, al gobernador, a los diputados locales, a los ayuntamientos, a la ciudadanía, en los términos de sus leyes de participación respectiva y al Tribunal Superior de Justicia, exclusivamente en la materia de su competencia. Ahora bien, entidades como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tabasco y Zacatecas, han otorgado esta facultad en sus constituciones de manera indistintas a algunos órganos públicos autónomos, para que en el ámbito de su respectiva competencia impulsen leyes o reformas. Por otra parte, encontramos estados como Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, es decir, un total de 11 entidades federativas que han establecido en rango constitucional esta facultad de iniciar leyes y decretos a todos los órganos públicos autónomos, sin más restricción que la materia de su competencia. En Quintana Roo, contamos con seis órganos que a nivel constitucional tienen reconocida la naturaleza de autónomos. Algunos de ellos cuentan con facultades de proponer a la legislatura del Estado proyecto de iniciativa para modificar la normatividad en materia de competencia, de su competencia, e incluso de opinar y participar en la elaboración de estos proyectos. No obstante, no cuentan con la facultad de iniciar leyes o decretos de instar el proceso legislativo formalmente. Los órganos públicos autónomos forman parte del Estado sin que exista a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo o poder, ya que su función es parte de un régimen de cooperación y coordinación para obtener la atención eficaz de las demandas sociales desde una perspectiva especializada, ágil, transparente e imparcial. Establecer esta facultad de iniciar leyes o decretos a los órganos públicos autónomos radica en sumar experiencia en perfeccionar o, en su caso, combatir las lagunas en las disposiciones vigentes que al momento de la aplicación de la norma surgen en aras de proteger y garantizar los derechos humanos, tal y como lo mandata el artículo primero de nuestra Constitución Federal. Por ello, propongo que los órganos públicos autónomos, por conducto de su presidente o titular, previo acuerdo a sus integrantes, cuando se trate de un órgano colegiado, tengan el derecho de iniciar leyes o decretos en materia de su competencia. En este sentido, estimo de suma importancia otorgar el derecho de iniciar leyes o decreto a los órganos públicos autónomos en Quintana Roo para dar certeza de sus valoraciones jurídicas en la materia de su competencia. Será objeto de estudio en el proceso legislativo y, en consecuencia, someto consideración a este cuerpo colegiado la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones tercera y quinta del artículo sesenta y ocho y se adiciona la fracción sexta al artículo sesenta y ocho de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por el que se reforman los artículos ciento diecisiete y ciento veinticinco de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman las fracciones tercera y cuarta del artículo treinta y seis y se adicionan las fracciones quinta y sexta al artículo treinta y seis del reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo. Atentamente, diputada María Yamina Rosado Ibarra, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la decima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.